Buenas noches, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos a una entrega más de su programa, tu programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Y para dar inicio a este solemne programa, ¿qué más que escuchar las palabras de la licenciada Jaques con las palabras de reflexión? Muy buenas noches, nuestra reflexión en el día de hoy dice así, no hay problemas que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por separados. Wow, tremenda, tremenda reflexión. Nuestro tema de hoy consiste en turismo de salud a cargo del doctor Alejandro Cambiazo. Y vamos a hacer una breve reseña del mismo. El doctor Alejandro Cambiazo es el principal promotor del turismo médico en la República Dominicana. En el año 2022, se convirtió en el primer dominicano en formar parte del Comité de Estándares de la Global Health Corps Accreditation, principal acreditadora especializada en turismo médico a nivel mundial, y fue pieza clave para establecer el programa Turismo Seguro, que permitió dotar de un plan de asistencia médica a miles de extranjeros durante la pandemia del COVID. Es médico especialista en medicina familiar, con maestrías en calidad de servicios de salud y administración de empresas, con concentración en gestión de centros de salud. Vicepresidente médico de Seguros Reservas, presidente ejecutivo de Médico Express, asesor de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, Azona Ores, asesor, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Plenitud y experto consultor de los sectores gubernamental, salud, turismo, farmacéutico y asegurador. Actual presidente de la Asociación de Turismo de Salud de la República Dominicana. Bienvenido, doctor Alejandro Cambiazo, a su programa Hablando de Salud. Bueno, la verdad que es un verdadero placer poder compartir con distintos colegas en un espacio como este, que está destinado a orientar a la población, pero también a la clase médica, de cómo podemos fortalecer los servicios de salud en República Dominicana. Ese es un tema muy interesante, profesor. Turismo de Salud. ¿En qué consiste cuando hablamos de turismo de salud? ¿Qué significa este título? Bueno, turismo de salud consiste en cuando una persona viaja desde un destino a otro y el motivo de ese viaje es buscar un servicio de salud o un servicio de bienestar, sobre todo los vinculados a tratamientos de odontología, cirugía plástica, cirugía ortopédica, entre otros. Es un mercado muy grande a nivel global, pero es importante comenzar el programa estableciendo la diferencia entre lo que es turismo de salud y medicina turística. Como somos un destino turístico consolidado, líder en la región del Caribe, nos visitan millones de personas a conocer nuestras playas, nuestra cultura, gastronomía y los distintos atractivos del destino. Sin embargo, mucha de esa gente que nos visita, les surgen eventualidades médicas, ya sea porque son hipertensos, diabéticos o tienen una intoxicación alimentaria o alcohólica o una insolación. Y esas personas que nos visitan y les surge una eventualidad médica es lo que se conoce como medicina turística. Vuelvo y reitero, a diferencia del turismo médico o turismo de salud, que son aquellos que viajan al país y toman un avión para buscar un servicio médico. Ok, es decir que por eso cuando uno va a viajar, ahí existen unos seguros que uno de viaje, eso correspondería a ese caso. Claro que sí. Y también es muy importante hacer la diferencia entre lo que es un seguro internacional, aunque tenga cobertura local, que se utiliza por un tiempo bastante prolongado, a un seguro de viajero, que es el que adquirimos muchas veces cuando vamos a viajar a un destino y a veces nos lo exigen algunos, por ejemplo los de la Comunidad Europea, entre otros, para poder viajar si surge una eventualidad médica y tener una cobertura. Sin embargo, y por eso es tan importante esa diferencia entre turismo de salud y medicina turística, por ejemplo, quienes toman un avión y vienen a República Dominicana a buscar servicios de salud, lo hacen pagando de bolsillo en alrededor de un 90 o un 95% de los casos. Sin embargo, los turistas que nos visitan y les surge una eventualidad médica, que es lo que es medicina turística, tienen un seguro de viajero en alrededor de un 85% de los casos y muchos de los que no lo tienen, dentro de su tarjeta de crédito, pueden tener un seguro de viajero, que por eso los departamentos internacionales nos encargamos también de hacer esas verificaciones para tratar de que estos casos no tengan que erogar gastos de bolsillo. Entonces, por eso es tan importante también lo que son los departamentos internacionales en los centros de salud que se encargan no solo de la experiencia del paciente y de captar pacientes internacionales, sino también de todo lo relativo a la parte del idioma, servicios de concierge, aspectos técnicos, logísticos y aspectos también vinculados al traslado del paciente y a la continuidad de la atención. Muy bien, excelente, doctor Cambiazo. Estamos pues hablando de salud porque la vida es lo primero. Queremos saber cuál es la situación actual del turismo de salud en República Dominicana. Bueno, República Dominicana es el país puntero en la región del Caribe en lo que se respecta al turismo de salud. Hay un ranking que se realiza cada dos años que se llama Medical Tourism Index que lo hace una institución de mucho respeto, que es el International Research Center, de la mano de la Asociación Mundial de Turismo Médico. En este último ranking, el país salió posicionado como destino número uno del Caribe, número dos de Latinoamérica y número diecinueve del mundo. Para realizar este ranking, se toman en consideración más de cuarenta variables, dentro de las cuales resultan como más importantes las dimensiones que toman en consideración, qué tanta experiencia tiene un destino en cuanto a su calidad turística, qué tan grande es el mercado del turismo médico en ese destino, y lo relativo también a calidad y seguridad de la oferta. Definitivamente salimos con muy buena posición en lo que respecta a nuestra experiencia como destino turístico. Sin embargo, también tenemos oportunidades de mejora en lo que respecta a calidad y seguridad de la oferta, aunque ya comenzamos a ver centros que se acreditan a nivel internacionalmente, y también tenemos un nuevo sello de calidad local para turismo médico, que se desarrolló a través del INDOCAL, o Instituto Dominicano de la Calidad, con la aprobación del SIDOCAL, pero también bajo una mesa técnica, en la cual participaron tanto el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Turismo, como la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo del país, y otras entidades, donde lo primero que se busca, y esto es muy importante, antes de aspirar a poder cumplir con criterios internacionales, tenemos que cerciorarnos de cumplir con los locales, que los médicos sean miembros de su colegio médico, que los médicos sean miembros de su sociedad especializada, que los centros estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública, y luego de cumplir las normas locales, entonces ya podernos abocar a certificaciones y acreditaciones internacionales. Un error que cometen algunos centros que quieren, a veces, incursionar en turismo de salud, es hacerlo sin estar preparados, o pretender cumplir la normativa internacional sin primero cumplir la local, y eso no debe de ser. Eso es interesante. ¿Cuáles serían los centros que están acreditados a nivel nacional aquí, para prestar ese servicio? Realmente el organismo regulador de lo que es salud en el país, ya sea para la población local o la población extranjera, es el Ministerio de Salud. Sin embargo, cuando hablamos de turismo médico también, hay actividades vinculadas al transporte de pacientes a nivel internacional, por ejemplo, los aeropuertos, el sistema también de transporte terrestre, o el hospedaje, la hotelería, por lo que también el Ministerio de Turismo juega un rol, y tiene también una dirección de turismo de salud. En ese sentido, los centros, lo primero es que cumplan con, y cuenten con su habilitación local por parte del Ministerio de Salud Pública. Ahora tenemos un sello también local, que es del INDOCAL para turismo de salud, que cuenta también con el respaldo y con el cumplimiento de estándares ISO 9001, que han sido aprobados también y puestos en marcha en decenas de países. Pero también eso no exime de las acreditaciones y las certificaciones internacionales. Tenemos en Dominicana, por mencionar algunos de ellos, por ejemplo, si nos vamos a Santiago, el Hospital Metropolitano de Santiago, que cuenta con Accreditation Canada, que es una acreditación canadiense, es sumamente interesante que se busquen acreditaciones, tanto norteamericanas como canadienses, porque son los dos principales destinos emisores, quienes mandan más turistas a República Dominicana. Pero de igual forma, tenemos en la ciudad de Santo Domingo también, centros como CEMDOE, que es ambulatorio, que se acaba de acreditar con Joint Commission International, pero también contamos con el Instituto Español Cabral de Ophthalmología, que se acreditó con Healthcare Facility Accreditation Program, que es una acreditadora que utiliza mucho los centros que están vinculados en Estados Unidos con Medicare y Medicaid. Y también tenemos en República Dominicana otros centros que se encuentran en proceso también de acreditación internacional. También Grupo Rescue, que ha tenido una gran experiencia, tanto en lo que es medicina turística como en turismo médico, presenta acreditado lo que es el Centro Médico Punta Cana, también en esa misma zona en Bávaro, International Medical Group, entre otros. La Asociación Dominicana de Turismo de Salud, aparte de que es una entidad miembro de la Junta de Directoras de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana de Azona Ores, también es un miembro aliado de la Asociación Mundial de Turismo Médico, de la Medical Tourism Association. Y en ese sentido, de la mano, ambas entidades, sacamos lo que es la Guía de Turismo de Salud de República Dominicana, que está inicializada tanto por el Ministro de Salud como el Ministro de Turismo, con apoyo también gubernamental, donde informamos cuál es el proceso de recibir atención médica en República Dominicana, cuáles son las principales preguntas que tienen que hacer los turistas de salud, cómo deben de planificarse para venir al país, también cómo fomentar la inversión extranjera directa en República Dominicana, en lo que es turismo médico. Recientemente, el primero de noviembre, tuvimos el sexto Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar en el país, que organizamos como Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Se ha convertido en el principal evento de Centroamérica y del Caribe en turismo médico. En este evento congregaban más de 400 personas, tuvimos más de 60 marcas apoyándonos a nivel local y a nivel internacional, y también se lanzó el segundo estudio de turismo de salud y bienestar de República Dominicana, y ahí vamos a hablar de las cifras, del impacto económico y de la inversión en el sector, pero también tuvimos un desayuno de inversión, donde presentamos seis nuevos proyectos, con una inversión superior a los 18 mil millones de pesos. Guau, muy bien, eso es muy amplio. Excelente, ¿sabes? Qué interesante este tema. Doctor, permítame felicitarlo por su hoja de vida, es un currículum extraordinario, es un herente. Es una reseña solamente, es un herente. Tenemos por entendido que República Dominicana es cuna de grandes galenos. A nuestros médicos lo vienen a visitar gente de los cuatro puntos cardenales del globo terráqueo del mundo. Así es. Y me imagino que el turismo de salud juega un papel altamente importante, aunque sabemos que no se sabe mucho del turismo de salud. Su presencia es muy estratégica aquí. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es el proceso que pasa a una persona para recibir un servicio médico elegido por él, si lo debe hacer a través de ustedes o muchas veces vienen independientemente? ¿Cómo ustedes fiscalizan o manejan ese proceso? Como Asociación Dominicana de Turismo de Salud, somos una entidad privada, sin fines de lucro, que busca fortalecer el posicionamiento de República Dominicana como destino de salud. En ese sentido, buscamos que los mismos centros cuenten con las herramientas necesarias y los departamentos internacionales para que puedan captar pacientes internacionales. Como las asociaciones cuentan con un principio fundamental, que es que para ser parte de ellas hay un proceso voluntario. Y aparte de eso, hay una serie de requisitos que hay que cumplir para ser parte de la entidad. Por lo que las entidades que son miembros de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, nosotros sí trabajamos en el fortalecimiento de su posicionamiento a nivel internacional con algunas estrategias puntuales, pero también realizamos a nivel nacional capacitaciones o acercamos a acreditadoras internacionales para que distintas entidades, ya que sean miembros o que no sean miembros, quieran insertarse en este proceso. Por una razón estratégica fundamental, el turismo de salud ha sido considerado una actividad de estrategia nacional, porque el presidente Luis Abinader hizo el decreto 787-21 a finales de diciembre del año 2021, donde se insta, tanto el Ministerio de Turismo como el Ministerio de Salud, a desarrollar acciones conjuntas a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer el sector. Entonces, ¿cuál es el efecto transversal del turismo de salud en República Dominicana? En primer lugar, capta divisas, inversión extranjera directa, transferencia de conocimientos, de nuevas tecnologías y empleos bien remunerados para médicos dominicanos, para enfermeras, para avionalistas, entre otros. Por eso es tan importante a la hora de que estas grandes inversiones que se realizan vienen siendo utilizadas por los turistas en una proporción quizás baja, pero los grandes beneficiados somos los dominicanos, que podemos acudir a estos centros con un plan básico en muchas ocasiones y recibir servicios de primera y accesibles para nuestra gente. Entonces, por eso es tan importante fomentar esta actividad, que se generen también incentivos que permitan que se continúe desarrollando, porque como muy bien decía, los médicos dominicanos tienen muchísimo talento, pero en muchas ocasiones a veces no cuentan con la infraestructura o con las últimas tecnologías, porque a veces no se paga la calidad. Entonces, usted invierte muchísimo dinero en un equipo y hay otro galeno que quizás no adquiere esa última tecnología y a quien se actualiza y a quien hace esa gran inversión no le resulta costo efectivo porque no tiene un retorno. Entonces, por eso actividades como el turismo de salud son tan interesantes porque son más lucrativas y son más lucrativas por una razón sencilla. Se requiere también invertir más, se requiere también personal para un departamento internacional y también los costos de la medicina en países como Estados Unidos son muchísimo más elevados que en República Dominicana. En Estados Unidos hay más de 30 millones de personas que no tienen un seguro médico, de los cuales tienen, hay gran parte de ellos que están infrasegurados, hay más de 50 millones que no tienen un seguro o un plan dental y muchos de los servicios que vienen a buscar a República Dominicana para turismo de salud, aunque tengan seguro, no son cubiertos, como cirugía plástica, estética dental, fertilidad, tratamientos vinculados a medicina deportiva, medicina regenerativa, hormonas, entre otros. Por lo que República Dominicana, viendo estas ventajas competitivas, teniendo una gran comunidad de la diáspora en Estados Unidos, se ha podido apalancar de manera estratégica y ha podido desarrollar este nicho de mercado de manera exitosa. En República Dominicana, bueno, vamos primero de lo global hacia lo local. A nivel mundial, el turismo médico es un nicho de mercado que mueve alrededor de 100 mil millones de dólares. El 2.5% de los viajes por avión, el 70% de estos pacientes viajan acompañados, no tienen estacionalidad. Estamos hablando de que se mueven alrededor del mundo entre 22 y 26 millones de personas a buscar servicios de salud, de los cuales más de 2 millones de ellas, según datos de Pitching Beyond Borders, son norteamericanos. En República Dominicana, según el segundo estudio diagnóstico del turismo de salud de República Dominicana, que fue publicado recientemente, en el país se vieron en el 2022 alrededor de 262 mil 900 turistas de salud. Eso tuvo una derrama económica en el país de 1.300 millones de dólares, que es un número muy respetable. Y en cuanto a medicina turística, o sea, aquellos turistas que vinieron a disfrutar de nuestras playas, a conocer nuestras culturas, alrededor de un 1% de quienes nos visitan requieren recibir una atención médica. Por ejemplo, en el 2022 vinieron por vía aérea alrededor de 7 millones de visitantes. Entonces, sabemos que más de 70 mil personas buscaron servicios de medicina turística. Y estos servicios representaron para el país una derrama económica también superior a los 90 millones de dólares. Lo que también no solo es importante en términos económicos y de oportunidades, sino que en un país que se vive del turismo, que representa el turismo más de un 19% de su Producto Interno Bruto, no podemos hablar de un destino seguro sin hablar de un destino que cuente con servicios de salud. No podemos hablar de un destino que pueda posicionarse también como destino para retirados o jubilados, si no tiene también centros acreditados. Y yéndonos de forma directa en pandemia, logramos ser posicionados como el destino que tuvo mejor recuperación turística del mundo por la Organización Mundial del Turismo, y gran parte de eso se debió al trabajo del sector salud, con una de las tasas de letalidad en COVID más bajas de la región, con un programa exitoso como lo que fue Turismo Seguro, vacunando también al 100% de lo que fue en nuestras plantas hoteleras y el servicio turístico, desarrollando estrategias que fueron innovadoras y que han sido reconocidas. Excelente. Interesante. Licenciado Romero y Jaque, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se sienten esos pacientes cuando vienen aquí a recibir el turismo de salud? Bueno, imagínese usted, doctor, que una persona que sale de su país, de su hábitat, tiene muchos riesgos. Cuando se le da una seguridad de que van a tener cobertura en el área de salud, pues esas personas pueden disfrutar a plenitud sus vacaciones, porque eso es un temor que tenemos en el traslado, que pudiera pasar alguna eventualidad. Esa es una seguridad, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a pasar entonces a una sección, una cápsula, hablando de salud, la cual consiste en curiosidades, a cargo de la licenciada Rosemary Jaques. Curiosidades de salud. Vamos a hablar de las cejas. Las cejas no deben depilarse por completo. Sabemos que las cejas no solamente tienen una importancia estética, sino que además de contribuir a la apariencia facial única del individuo. Las cejas también tienen una función muy específica, y es proteger los ojos, ya que ellas nos ayudan a evitar que el sudor penetre a nuestros ojos. La comida no se saborea durante un resfrío. Un gusto, el gusto y el olfato son dos sentidos que trabajan de manera corporativa. Por eso, no es extraño de observar que al estar resfriados o presentar rinitis alérgica, no tengamos el sabor de las comidas. Otra curiosidad de salud que tenemos en esta noche es que un poco de aceite en las ensaladas no solo mejora las comidas en cuanto al sabor, sino que tiene más funciones. El aceite en los vegetales mejora la absorción de las vitaminas liposolubles que ellos contienen. De esta manera, se produce una optimización de su aprovechamiento. Y hasta aquí, las curiosidades de salud. Excelente. Muy bien. Excelente, excelente. Continuando con el profesor doctor Alejandro Cambiazo en relación al turismo de salud, tenemos una inquietud, profesor. ¿Cuáles son los beneficios más importantes que tiene el turismo de la salud? Bueno, en primer lugar, que eleva la calidad de la medicina dominicana, debido a las exigencias que hay que cumplir para poder competir en un mercado global. Vamos primero de lo local a lo internacional. O sea, se promueve que los médicos sean miembros de su colegio médico, de sus sociedades especializadas, que los centros estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública, y de igual forma también que los odontólogos sean miembros de su colegio de odontólogos, los psicólogos de su colegio de psicólogos, y los diferentes especialistas. O sea, se genera una cultura de cumplimiento. Pero de igual forma, las exigencias del mercado internacional, para las certificaciones internacionales, las acreditaciones internacionales, la atención centrada en el paciente, que se beneficia en mejor calidad de medicina para los dominicanos, pero también para los turistas que nos visitan. Como mencionaba, nosotros somos un país que vive del turismo, y es una actividad que apoya a fortalecer el destino como un destino seguro, y que al mismo tiempo también fomenta inversión extranjera directa y una amplia creación de empleos y transferencia de nuevas tecnologías. También, cada vez más, juega un rol muy importante la tecnología. Hoy día no podemos hablar de innovación, sino hablamos de transformación digital del sector salud. No solo la importancia de un récord médico electrónico, de telemedicina, de segundas opiniones remotas, entre otros, sino lo que es una medicina colaborativa. Hay pacientes que, luego que se atienden en Dominicana, cuando van a sus destinos de origen, es importante poderle brindar continuidad a la atención. Y también el turismo de salud es una actividad de dos vías. También hay dominicanos que viajan al exterior a recibir servicios médicos. En la medida que fortalecemos nuestra oferta, eso quizás puede ser cada vez menor. Sin embargo, es importante también que los pacientes tengan esa libertad de elegir dónde quieren asistirse. Y eso es lo que permite que el turismo de salud pueda ser una actividad global, en franco crecimiento, y que promueva siempre la libertad de elección del paciente. Doctor, independientemente de la formación, capacidad del galeno, ¿la República Dominicana está preparada para esas exigencias o esa competencia? Estoy hablando de manera de infraestructura y de alta tecnología. ¿Podemos competir real y efectivamente con otros espacios en el mundo? Bueno, el ranking principal del mundo en turismo médico dice que somos el destino principal del Caribe, el número 2 de Latinoamérica y el número 19 del mundo. O sea que entiendo que de forma contundente tenemos las capacidades, sin embargo, es importante que quede algo claro en este programa. No todo el mundo que quiera hacer turismo de salud está en capacidad de hacerlo, porque se requiere primero cumplir las normas locales. Yo he hecho mucho hincapié en el programa haciendo mención de esto, porque hay un tema que a mí me preocupa mucho, y es el intrusismo. Aquí vemos como personas que no son de una especialidad, quieren realizar actividades para las cuales no tienen ni las credenciales, ni están capacitados para hacerlo. Y eso es un gran riesgo, país, que tenemos que abordar con un régimen de consecuencias, porque definitivamente hacernos médicos, hacer nuestras respectivas especialidades, es algo que toma mucho trabajo y algo que toma mucho tiempo. Y cuando no se combate el intrusismo, estamos poniendo en riesgo también a nuestros pacientes y a la población en sentido general. Entonces, creo que es importante que de forma decidida, de forma público-privada y de forma inteligente, se aborde el tema del intrusismo. En segundo lugar, primero hay que caminar, después correr, y después volar. O sea, las cosas tienen un orden lógico. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando fundé también el Departamento Internacional de Plaza de la Salud, o he ayudado también a estructurar departamentos internacionales de diferentes centros a nivel local y a nivel internacional, siempre hacemos hincapié. Comencemos con cosas de bajo riesgo. Comencemos, por ejemplo, con chequeos ejecutivos, comencemos con temas de tratamientos dentales pequeños, y luego nos vamos incursionando en actividades de un poquito más de riesgo, pero ya con la experiencia. Eso es importante, porque eso permite construir un departamento internacional que sea exitoso, que se base también en las mejores prácticas. Es importante hacer un benchmark, ver quiénes son exitosos a nivel local y a nivel internacional, qué han hecho para podernos diferenciar. Es importante tener asesoría legal también, que los consentimientos informados estén en el idioma del paciente, porque si no, no es un consentimiento informado, te lo ha dado firmó un papel que el paciente no entiende. Y también es importante desarrollar relaciones contractuales con los seguros de viajeros, con los seguros internacionales, con facilitadores a médicos, con turoperadores que permiten también captar pacientes. Pero para eso tenemos primero que prepararnos, que capacitarnos, en actividades que no son puramente médicas, en actividades que son como certificaciones en turismo de salud, que hay personales, que hay también institucionales, que nos permiten poder llevar a práctica lo que son consideradas como los estándares y mejores prácticas del sector. Interesantísimas estas explicaciones que nos da el doctor Cambiaso. Una pregunta, doctor. Usted que habla de la tecnología y los estándares de calidad que hay que tener en esta área, ¿cómo nos manejamos en el sector de la salud turística con el tema de los idiomas? Una persona que llegue, imagínese, recibimos pacientes de todo el mundo. ¿Cómo manejamos los idiomas? La verdad que por esa es la importancia de contar con un departamento internacional. Y en los departamentos internacionales contamos con servicios de asistencia idiomática. Y es algo que es bastante común y que para quienes ya están preparados y realizan turismo de salud de forma rutinaria, no se convierte para nada en una barrera. Tenemos identificado ya, si el bilingüismo en sentido general en República Dominicana no hay una gran proporción, ni tanto de los profesionales, ni de los técnicos, ni de las enfermeras que hablen varios idiomas. Por eso vuelvo y reitero, la estrategia de un departamento internacional. Porque si un gran centro de salud, que tenga mil empleados, por ejemplo, es muy difícil que manejen el idioma. Pero cuando tú tienes un departamento internacional donde hay seis o siete empleados dentro de ese gran centro de salud que sí manejan varios idiomas o que tienen subcontratados también servicios de asistencia idiomática, se hace ese proceso de ese paciente y esos servicios de concierge muchos más dinámicos y factibles. Hoy día tenemos una muy buena experiencia. Eso lo vemos también en los hoteles de forma rutinaria, donde como país ya tenemos como meta recibir 10 millones de turistas y estamos a menos de 300 mil turistas para recibirlo en este año, contando, claro, los de vía aérea y por cruceros. Entonces tenemos mucha experiencia en lo que es concierge services o servicios de concierge a nivel de la industria hotelera y a nivel de los centros de salud que trabajan el turismo de salud. Por eso reitero que es importante prepararse de forma adecuada para incursionar en este tipo de servicios y para hacerlo de una forma exitosa y de una forma sostenible. Solo hay un chance de tener una primera buena impresión. Entonces es importante cuando nos lancemos, lanzarnos preparados. Doctor, una pregunta para los galenos que nos están observando a través de estos medios. ¿Qué tiene que hacer un médico para permear el espacio de la medicina turística o del turismo médico? O sea, esa pregunta, no sé si usted me comprende. Yo sé que se la están haciendo muchos médicos porque el tema es interesantísimo y tiene mucha estructura hasta económica. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuál es el proceso de un médico insertarse en el turismo de salud? Bueno, en primer lugar, partimos de cumplir todas las normativas locales como hemos venido conversando. En segundo lugar, también pueden acercarse y ver la información de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud que tiene mucha información bien práctica de cómo insertarse en esta práctica de manera exitosa y sostenible. Y lo tercero es, si yo fuera a insertarme, por ejemplo, ahora mismo viéndome como un médico de otra especialidad y que me quiere insertar en turismo de salud, yo lo que haría es que me insertaría en un centro que ya es exitoso en turismo de salud y viera cómo desarrollan su departamento internacional, cómo desarrollan sus prácticas. Y en ese sentido me voy involucrando en el sector también, aprovechando la experiencia colaborativa de otros colegas. En República Dominicana, cuando hablamos de que vinieron en el 2022 alrededor de 262.900 turistas de salud, para este año venimos experimentando una tasa de crecimiento de un 14, un 15%, que es muy importante también. Pero en el 2022 de esos pacientes, el pastel se dividió. Alrededor de 179.000 pacientes fueron de odontología, siendo el principal rubro del turismo médico dominicano. En segundo lugar, cirugía plástica, con alrededor de 40.000 pacientes. Pero aunque fueron 40.000 pacientes de plástica, eso no significa que fueron 40.000 procedimientos, porque hay pacientes que se hacen más de un procedimiento en el caso de cirugía plástica. Y en el caso de lo que son otro tipo de cirugías, incluyendo las ortopédicas, las urológicas, incluyendo también las vinculadas a tratamientos de fertilidad, cirugía general, neuroquirúrgicas, entre otras, fueron alrededor de 26.000 casos. Y ya para tratamientos ambulatorios, alrededor de 17.000, que son más vinculados a chequeos médicos ejecutivos, o a inclusive realizarse algunos estudios que son de alto costo en Estados Unidos. Tenemos pacientes que vienen aquí y vienen, mira, me quiero hacer mi chequeo ejecutivo y me quiero ir a jugar golf. Y vienen por tres días, se hacen su chequeo ejecutivo, se pasan una mañana en un centro de salud, luego juegan golf un par de días y retornan a su destino. Y eso les resulta más económico que hacerse una evolución médica general en su país de origen. Y un ejemplo práctico es que una resonancia magnética cuesta en República Dominicana alrededor de 150 o vamos a decir 200 dólares. Pero en Estados Unidos una resonancia te puede costar 2.500 dólares. Entonces, por decir simplemente un estudio, o una tomografía, 1.500 o 1.800 dólares. Cuando en este país una tomografía te cuesta alrededor de 150 dólares, 100 dólares. 100 dólares. Entonces, ya con la parte de procedimientos per se, también vemos que en los tratamientos cardiovasculares hay ahorros superiores a lo que son un 70%. En tratamientos ortopédicos, por ejemplo, de reemplazos articulares, cirugía de cadera, artroplastía, entre otros, que en la medida que la población ve envejeciendo, sobre todo en Estados Unidos o por falta de cobertura, o en Cánada cuando hay un sistema que es socializado por las largas listas de espera y por la recuperación en países fríos. Este es un país ideal para recuperarse, que está ubicado en un punto geográfico estratégico, que tiene paz social, estabilidad política y económica, que es un lujo poder decir eso en Latinoamérica. Y al mismo tiempo también somos un país con gran comunicación vial, satelital, con experiencia turística y como destino de turismo médico que vamos en franco crecimiento. Pero mira qué interesante. Está súper interesante esto. Yo realmente desconocía todas esas actividades que realmente se realizan en el país. Y por ejemplo, en cuanto a negocios, ¿el turismo de salud es rentable o no es rentable para la población, vamos a decir, normal, el vulgo, o sea, para un individuo cotidiano? ¿Es rentable para él que el turismo de salud funcione aquí en el país? Es altamente rentable, porque en primer lugar permite diversificar la oferta turística y somos un país que vive del turismo. En segundo lugar, fortalece el posicionamiento del país como un destino seguro, nos brinda la apertura para otros nichos de mercado que son muy interesantes como el turismo de jubilados o para retirados, o el turismo de bienestar. El turismo de salud mueve alrededor del mundo 100 mil millones de dólares, pero el turismo de bienestar mueve entre 600 y 800 mil millones de dólares. El wellness, todo lo que tiene que ver con spa, con vida saludable, con todo lo que tiene que ver también con equilibrio entre cuerpo, mente, espíritu, etc. Y también son actividades de bajo riesgo, por lo que también el sector turístico está comenzando a verlo de una forma más decidida, lo que tiene que ver con el turismo wellness. Y también la gran creación de empleos, porque todos estos centros nuevos que están viniendo bajo estándares internacionales, los grandes beneficiados vamos a ser los dominicanos y los mismos médicos que vamos a tener nuevas oportunidades de poder desarrollar proyectos o poder desarrollarnos en proyectos que contemos con la tecnología que nos permita hacer nuestro trabajo de una forma más eficiente. Doctor Alejandro Cambiazo, usted mencionó ahorita lo que es el turismo de bienestar. ¿En qué consiste esto, básicamente, un poco más amplio? El turismo de bienestar es un tipo de turismo en el cual la gente viaja, pero ese viaje lo quieren hacer que sea algo enriquecedor, pero para su mente, cuerpo, espíritu. Por eso buscan lugares donde puedan tener una alimentación saludable, donde puedan tener entornos terapéuticos, contacto con la naturaleza, senderismo y actividades que le permitan también desarrollar turismo sostenible, contacto con las comunidades, etc. Ya este tipo de turista no quiere estar encerrado necesariamente en un todo incluido, sino quiere también poder experimentar la cultura de esos países y poder, a su vez también, recibir tratamientos que lo ayuden a que esa experiencia turística no sea una experiencia en la cual ganen cinco libras, sino una experiencia en la cual vengan revitalizados, vengan con nuevas experiencias, cultura, y al mismo tiempo, consumirlo peso o perder peso. ¿Será que esto es como una de conexión? Es un turismo vinculado a ese bienestar, a esa conexión con cuerpo, mente y espíritu. Yo reitero, muchos de estos resorts que se establecen en este sentido también buscan fortalecer lo que son sus servicios de spa, hidroterapia, servicios también vinculados a yoga, ayubédrica, entre otros. Muy interesante eso. Pero eso también está muy bien. Yo quería preguntarle, doctor Cambiazo, ¿cuáles son los pilares que nos dice a nosotros por dónde vamos, dónde estamos y dónde vamos a llegar? Bueno, los rankings internacionales, al igual que en cualquier otro sector, son una buena guía. En primer lugar, porque hay un tercero que lo está realizando, no tú mismo diciendo que eres fantástico. Ah, eso, interesante. Hay un tercero que tú, la verdad, no tienes ningún tipo de influencia, porque estamos hablando de que están compitiendo todos los países del mundo. Y en esa escala de las cosas, nosotros somos muy chiquitos y poco poderosos. Entonces, al nosotros salir tan bien posicionados, compitiendo con destinos tan competitivos y tan fuertes, habla de que se ha venido realizando un trabajo que ha sido, la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, la fundamos hace aproximadamente 11 años. Yo entiendo que ha contribuido de forma significativa a hacer un antes y un después al turismo de salud en República Dominicana, sobre todo promoviendo de que tengamos un marco regulatorio, mejores prácticas, calidad y seguridad de la atención y fomentar inversiones internacionales en el sector. Pero, sin duda, siempre también hay grandes retos. Y dentro de estos retos están no solo los idiomas, sino también todo lo que tenga que ver y todo lo que atente contra la seguridad. De una manera práctica, también estamos muy mal posicionados en algunos rankings. Somos uno de los países donde más hay accidentes de tránsito y discapacidad por accidentes de tránsito. Entonces, veo con muy buenos ojos que la nueva directiva de la Sociedad de Ortopedia y que los médicos ortopedas también tengan la intención de desarrollar campañas de prevención que ayuden a evitar esto, porque estamos viendo que personas en edad productiva, con lesiones, con discapacidad, pero también son estadísticas que están permeando el turismo y tenemos que trabajarlas de forma conjunta. Pero no solo una asociación de ortopedia o no solo un gobierno. Se tiene que desarrollar una estrategia colaborativa que cuente con un presupuesto y que cuente también con apoyo local y con apoyo internacional para tratar de revertir esta tendencia que tenemos en ese sentido. Y creo que también es de gran importancia porque uno de los servicios más demandados en turismo médico a nivel mundial son precisamente los reemplazos articulares, tanto de rodilla, cadera, entre otros. Hay una gran oportunidad para la ortopedia en República Dominicana que debe de aprovecharse y debe de aprovecharse trabajando de forma mancomunada, haciendo campañas también de lo bueno. Bueno, me molesta cuando veo que solamente se hace énfasis en las cosas malas que pasan, cuando un paciente tiene una eventualidad, etc. Pero eso es logro cuando, por ejemplo, por primera vez en el país se hace algo o hay una nueva tecnología. Tenemos que tener esa misma fuerza, ese mismo ímpetu también para comunicarlo porque estamos compitiendo con todos los países del mundo. Entonces tenemos que ser inteligentes. Si nosotros mismos no vendemos el camello, nadie va a salir a venderlo por nosotros. Bueno, la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, presidida por esta nueva directiva, por el doctor Héctor López, tiene una campaña para evitar accidentes de tránsito en estas navidades. De hecho, ya están saliendo los videos, están siendo ya programados, ya y están siendo editados para dar una orientación a la población de que debemos tomar medidas de reserva, debemos de ser sumamente tranquilos en familia. La Navidad básicamente es para disfrutar en familia, son momentos de recogimiento, de reflexión familiar, no exceso a los, se les motiva a los que conducen motocicleta, siempre usar su caco protector, a los niños, nunca dejarlo que se bañen solos en piscinas ni balnearios, así como también ceder el paso. Siempre vamos a ceder el paso. Vamos a dejar que, vamos a llegar a la casa siempre un minuto menos, pero vamos a llegar siempre vivos, protegiéndonos a nosotros y a nuestros familiares. La Navidad es un momento de reflexión familiar, para estar en paz con Dios, dar gracias a Dios, y sobre todo para el disfrute familiar. Este es el consejo de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología dirigida por el doctor Héctor López a toda la población. Yo tengo una pregunta, doctor. Se habla mucho de tantos millones, ¿cuántos? Tantos millones, pero existe una población de bajos recursos. Existe dentro de este proyecto un plan social que pueda beneficiar a este tipo de población. Bueno, vuelvo y reitero, los grandes beneficiados son la población local, quien tiene en estos centros, con un plan básico, tenemos una cobertura ya del sector asegurador dominicano por arriba del 97%, y ya en estos centros pueden ir con un plan básico y pueden hacerse sus estudios, pueden hacerse también sus distintos procedimientos, y al mismo tiempo también la generación de empleos que impulsa este nicho de mercado. Gracias a este nicho de mercado estamos viendo todos estos nuevos proyectos, estamos viendo una nueva transición en los próximos años del mapa de salud de la República Dominicana. Solo reitero, en el sexto Congreso Internacional de Turismo, de Salud y Bienestar, presentamos más de 18 mil millones de pesos en proyectos nuevos. Hospitales con hoteles, ya estamos viendo el primero de ellos. En Santiago, por ejemplo, el Homes Health and Wellness Center, que tiene una inversión alrededor de 100 millones de dólares, solo un proyecto. Ahora vamos a ver también proyectos de gran impacto en el ensanche de la fe, y vamos a comenzar a ver proyectos también importantes de franquicias internacionales vinculadas a lo que es ortopedia, medicina deportiva, pero de manera adicional también urgent care centers, o centros de atención urgente. En República Dominicana hay una gran necesidad, y así lo han expresado las autoridades, de centros, no solamente públicos, sino también privados, vinculados a la atención tanto ortopédica, pero como la atención oncológica. Entonces también vemos cómo la comunidad internacional se comienza a involucrar también en este tipo de proyectos, porque ve el país como un destino que tiene seguridad jurídica, crecimiento económico, médicos que están bien capacitados, pero también tenemos que comenzar a captar talento a nivel internacional. Talento me refiero sobre todo técnicos, sobre todo enfermeras, porque todos los países que son competitivos en salud a nivel global, usted va a Estados Unidos, y es difícil que lo atienda un gringo, usted lo va a atender, un hindú, un latino, porque realmente buscan aquellas personas que son grandes talentos y le brindan facilidades en el país. Nosotros tenemos, vuelvo y reitero, una clase médica dominicana pujante, de alto nivel, pero para muchas de estas tecnologías nuevas necesitamos quienes manejen los equipos, necesitamos técnicos y enfermeras también que puedan integrarse a este ecosistema para que podamos ser cada vez también más competitivos y que vengan a entrenar, porque estamos desarrollando ahora mismo también programas de capacitación motivando que nuestro talento local se pueda entrenar fuera, que a veces no tenemos esa posibilidad. Y como a veces es tan costoso, estamos también promoviendo que venga Talento Internacional a formar a nuestros técnicos, a nuestras enfermeras, para así también poder brindar mejores oportunidades laborales y que sean también mejores remunerados. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos a pasar ahora a la sección de comentarios de salud en Hablando de Salud a cargo del profesor Sergio Solista Veras. Vivimos en un país altamente alegre, con gente estupenda, con gran vocación de servicio y amor por sus semejantes. Un país donde el mundo entero viene a disfrutar de estas hermosas playas, valles, ríos, montañas, pero un país también con un recurso humano médico y técnico médico de alta categoría. Nuestros médicos, enfermeras, bioanalistas, psicólogos, técnicos son excelentes porque se entregan al paciente. Estamos en tiempos de Navidad y debemos llamar a la reflexión, a la mesura y a cuidarnos nosotros mismos pero también a cuidar a nuestros familiares y a nuestro entorno. Por favor, motoristas, ustedes deben tomar conciencia y cambiar de actitud porque ese volante que ustedes tienen en la mano, ese timón, puede convertirse en una terrible desgracia. Pero vamos a elevar una oración al Todopoderoso para que toque sus pensamientos y sentimientos y nosotros tener la esperanza de que ustedes, motoristas, van a cambiar su forma de manejar. Ya no van a hacer carreras desafiantes, violentas y cerca de la muerte, poniendo en riesgo la vida de ustedes y la vida también de sus semejantes. Vamos también a pensar lo mismo en los camioneros para que arreglen sus frenos, la estructura de sus vehículos esté bien. Y a los choferes en sentido general, ¿por qué ir tan rápido? La velocidad significa un elemento esencial en la producción de accidentes y en fatalidades que traen demasiado dolor y tristeza y consumo de presupuestos de las familias y del Estado. Abramos el corazón, tengamos esperanza de que sí, que va a haber un cambio de actitud y que los accidentes de tránsito van a disminuir porque la conciencia del conductor va a estar acorde con la reflexión y la esperanza. Muchas gracias. Excelente disertación a cargo del profesor Sergio Solista Vera también. Quiero agregar el uso del cinturón de seguridad, no tomar mientras manejas y mucho menos usar, testear mientras está conduciendo, que eso es una probabilidad muy grande de accidentes de tránsito, esas distracciones. Por favor, vamos a ser mesurados y llevarnos del consejo del profesor Sergio Solista Vera. Muy bien, excelente. Ahora pues, ya casi el tiempo se nos está terminando. Wow, pero esto es impresionante. Tenemos que estar en el programa iniciado. Hablando de salud porque la vida es lo primero, porque la vida es ahora, entonces, lo que queremos es una cosa, que usted, doctor Cambiaso, nos dé la parte más importante de acuerdo de su intervención es, ¿qué es la parte más importante de su intervención esta noche aquí? ¿Qué es lo que usted le quiere transmitir a la población en estos cinco minutos que nos quedan? Bueno, creo que no podemos dejar de mencionar que los principales turistas de salud que visitan a República Dominicana son sobre todo los dominicanos que viven en Nueva York y en la costa este de Estados Unidos, seguidos también de pacientes de las Islas del Caribe y también de norteamericanos y canadienses. Inclusive de Europa, vienen a República Dominicana para temas vinculados a servicios dentales de algunos países y otro tipo de tratamiento como el caso de España e Italia, aunque son en una mucho menor proporción. Creo que es de suma importancia que quede que hoy día después de vivir en un mundo pandémico no podemos hablar de un destino turístico seguro si no va de la mano del sector salud. Es de suma importancia que veamos las oportunidades que trae el turismo de salud, pero para ello requerimos capacitarnos, cumplir las normativas locales, reitero, ser miembro de su colegio médico, de sus sociedades especializadas, que los centros estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública, cumplir la ley, contar con seguros de responsabilidad civil médica porque cada vez se torna una actividad de mayor riesgo y también comenzar a incurrir en procesos de certificaciones, de acreditaciones internacionales y de sellos locales como el que recién lanza el Indocal, que es una gran iniciativa que tenemos que apoyar porque nos permite apalancarnos en estándares ISO 9001 que van a elevar la barra de la calidad en beneficio sobre todo de los dominicanos pero también de los turistas que nos visitan. Y creo que es de gran importancia también que en cuanto a los accidentes de tránsito de este programa se sumen otras entidades públicas como privadas, yo estoy en pleno conocimiento de que desde entidades privadas, el sector asegurador, entre otros, podemos desarrollar un esfuerzo colaborativo que marque una diferencia y creo que no es una responsabilidad de un gremio, es una responsabilidad del país porque afecta a nuestra gente también a nuestro turismo y creo que tenemos que llevar un mensaje en esta Navidad de paz, de comedimiento como han dicho, ser cuidadosos con el consumo excesivo de alcohol, con manejar con prudencia pero sobre todo también con ver en este conversatorio y en este programa que en el sector salud también hay grandes oportunidades, podemos enfocarnos en qué cosas están mal y trabajar para corregirlas pero también podemos enfocarnos en qué oportunidades hay y ver cómo insertarnos con la misma intensidad y creo que así nos va a ir mejor. Muy bien, excelente, 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 muy bien. El doctor Alejandro Cambiazo y un servidor pues fuimos compañeros en un hospital de prestigio de Santo Domingo y yo realmente lo estimo mucho pero doctor Cambiazo lo que yo quiero es que usted ya de finalmente. Pero también Gruyón, me encontré al doctor Cambiazo fue en el 54º Congreso de Ortopedia y Tramotología en el Jaya allá cuando nos presentaron a los amigos y digo déjame llevárselo a Gruyón y a Sergio Solía y a la licenciada Romero y por lo que vaya tú me dijiste pero Cambiazo yo se lo conozco yo. Sí. Bueno, en el Congreso bueno, fui invitado por el doctor Héctor López y Héctor López quien es también miembro de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud director de calidad en ese sentido una de las principales cosas que me comentó al asumir la presidencia de la Sociedad de Ortopedia era que él quería contribuir a internacionalizar la ortopedia porque él entendía de que en la Sociedad de Ortopedia hay mucho talento y que muchas veces hay luchas gremiales entre otras cosas que se van a hacer y se seguirán haciendo pero también que quiere ver cómo se puede lograr un aporte de que también surjan nuevas oportunidades para la comunidad de los ortopedas. Sí, se va a lograr esta nueva junta directiva que es completamente un equipo es una familia. Los números telefónicos Los números de teléfono doctor donde el público se puede comunicar con usted. Un solo número. Un solo número porque dominicano solo se aprende uno solo. Yo creo que lo mejor es que puedan ir a la página de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud que es www.adtusalud.org www.adtusalud.org Ahí pueden ver toda la información de Turismo de Salud del país la Guía de Turismo Médico de República Dominicana el segundo estudio de Turismo de Salud y Bienestar del país las estadísticas del sector cuáles son las últimas noticias del sector y también les voy a compartir a ustedes aunque ya yo lo compartí con el doctor Obrea en formato digital el segundo estudio de Turismo de Salud y Bienestar del país porque ahí pueden ver no solo las cifras del sector sino también cuáles son las oportunidades y cuáles son los retos. Muy bien. Definitivamente que la presencia del doctor Cambiazo en este programa ha sido un regalito de Navidad. Estamos definitivamente convencidos de que el turismo va mucho más allá. Señores el comedimiento la prudencia el cuidado en estas Navidades cuidar nuestros niños los juegos artificiales las personas de la tercera edad un abrazo entre hermanos para que tengamos unas Navidades realmente sin cifras que sean negativas para la sociedad y para la familia Dominicana un abrazo de Hablando de Salud para todos y que tengan una feliz Navidad. porque la vida es lo primero ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!